hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox es este nissan nv van muy bonita en color negro muy bonita vean esta la tarjeta increíble esta tarjeta y vean es el marcado es el 66 de 100 este es un casting 2020 ahí se alcanza a ver y vean viene con los espejos todas las espejos en color rojo y bueno vamos a liberarlo completamente aquí tengo un cúter aquí está aquí está el cúter y aquí está este nissan van vean qué hermosa camioneta nos regala matchbox dice nissan genuis service genuin service vean toda lo que es la tampografía hermosísima de este casting viene con unos tapones dorados cromados vean qué bonitas llantas la base es en color gris y vean todo ese relieve está fenomenal señor viene hasta con un hitch en la parte trasera tiene con los dos espejos laterales importantísimo vean con las viene con todos los relieves vean hermosísimo bien marcado con el número 5 bien también la tampografía en lo que es las luces de emergencia en la parte de adelante ahí se ve nissan me conviene con los dos limpiadores hermosísimo este casting en la parte trasera vamos a girar la parte trasera y veamos todo el relieve de las dos puertas está muy bonito este casting la verdad vale la pena tenerlo el techo al interior pues no se alcanza a ver absolutamente nada no se alcanza a ver nada pues muy bonito el tal casting y la verdad aquí se los dejo señores muchas gracias cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y y y Gracias por ver el video.